La presentadora Michelle Galván decidió abrirse con sus seguidores como hace mucho tiempo no lo hacía y les habló de su situación actual en el amor. Luego de que decidiera seguir caminos separados con quien fuera su pareja, fue por medio de una sesión de preguntas y respuestas que la talentosa de Univision habló de absolutamente todo con sus seguidores. Aunque ninguno de los dos había hablado de lo que realmente sucedió entre ellos, los recientes comentarios de la presentadora hacen frente a lo que se ha dicho de su relación, pues hay quienes aseguran que llegó a su fin por una infidelidad. Michelle Galván decidió someterse a una breve sesión de preguntas y respuestas con sus fans. Siempre seremos familia por ella, como adultos decidimos ser felices por separados, respondió Michelle ante la pregunta, ¿estás separada del padre de tu hija? Estar bien, hacer bien, verme bien y sentirme bien, respondió ante la pregunta sobre cómo se encuentra. Tú mismo es decisión propia y hábitos atómicos, respondió sobre la pregunta que si era feliz. Sobre si quiere darle un hermanito a su hija, respondió. Ya llegará este fin de semana, escribió mientras sostenía un llavero dorado y respondía a la pregunta.